Que el amor, ceniza, solo existe Hay un recuerdo y un dedo de tristezas De aquel amor y mi hermosa primavera Que quedó la fúria de aquella vez primera De aquel amor que fuera nuestra calma Sufro dolores que inquietan toda mi alma De aquel amor se fueron las ternuras Y mi silencio oculta esta locura De aquel amor Palpitan en mi labio aquellos besos con sueños infinitos De aquel amor poblado de dulzura Mis ojos lloran al pie de tu hermosura De aquel amor, ceniza, solo existe Hay un recuerdo y un dedo de tristezas De aquel amor y mi hermosa primavera Que quedó la fúria de aquella vez primera De aquel amor que fuera nuestra calma Sufro dolores que inquietan toda mi alma De aquel amor se fueron las ternuras Y mi silencio oculta esta locura De aquel amor Palpitan en mi labio aquellos besos con sueños infinitos De aquel amor De aquel amor poblado de dulzura Mis ojos lloran al pie de tu hermosura De aquel amor poblado de dulzura Mis ojos lloran al pie de tu hermosura Y mi silencio oculta esta locura Y mi silencio oculta esta locura Ahora si Ahora si Ahora si de poco De poco nos vamos ediviendo